la gente dice ese moreno está viendo porque se consiguió la gringa mira como lo tiene viviendo bien con carros, cadenas de todo pero la gente lo que no sabe es que todo lo que la gringa me da nada de eso está en mi nombre si yo me porto mal me jodí ese carro que ustedes ven allá atrás ella dice que me lo regaló pero está en nombre de ella moreno pero no oiga eso era antes que cuando las gringas venían a este país te daban de todo, te llevaban para Nueva York ya no ya las gringas tienen más tigraje que uno no que tú lo que te quieres es ir para Nueva York señores yo estoy bien aquí en República Dominicana sin dar un golpe me voy a ir para allá limpiar baño porque allá tú tienes que saber inglés para trabajar en un trabajo bacano a limpiar baño este que está aquí ay no no, no, no mejor me quedo aquí aquí yo vivo como un rey lo que tengo que portarme bien claro ahora no 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 no